Hola, yo soy MexiBits y él es Mole. Y hoy enchularemos el horrendo celular de Chucho. Porque a nadie le gustaría tener un celu noventero. Y menos si tienes 15 años. You know my man. Esto es Enchúlame el cel. ¡Comenzamos! Enchúlame el cel. Enchúlame el cel. Enchúlame el cel. Hola, yo soy Chucho. Y este es mi cel. Yo admito, MexiBit, mi celular es una porquería. Tengo que cargar el cable por todos lados porque mi batería ya no funciona. Y ni hablar de marcar un número. El tecredo es tan viejo que ya ni se ve. Y obvio no puede escuchar música. Por eso tengo mi cel. Y mis cassettes. Please MexiBit. Enchúlame el cel. Please, please, please. MexiBit, ayuda a mi hermano. Porfa. O sea, no tiene nada de onda. Le presento a mis amigas y nadie quiere con él. Es un ridículo. Siempre está presumiendo que tiene la mejor señal del mundo. Y o sea, nunca entra a la llamada. Y le quiero mandar un WhatsApp porque me preocupo por él, ¿no? Tú sabes. No sabe qué es eso. O sea, ni siquiera tiene emoticones. ¿Cómo puede vivir en este mundo? Porfa, MexiBit. Ayúdame. Música Oh, mamá. ¡Es MexiBit! Y este es el celular de Chucho. A ver, ¿y este qué, bro? ¡Cómetelo, mole! ¿Y cómo marco los botoncitos? ¿Y tu cámara, my man? No tengo cámara. ¿Y tus selfies, bro? ¿Cómo tomas tus selfies, bro? ¿Eres de otro mundo o qué, my man? No, no, es el único que tengo. Cel, reúne al equipo. Voy en camino. I'll be back. Mamá, adivina. Equipo, tenemos un caso grave. Este es el celular de Chucho. Bueno, él es Chucho. Le gusta la música. No tiene novia y es bueno para las matemáticas. No tiene nada de estilo. Necesitamos ayudarlo. Vamos a enchular ese cel apestoso. Candy, ¿qué idea tienes para este celular? ¡Kennishiva! Este celular necesita bling bling del bueno. Al menos estilo gangsta mexican lapel. Que le guste a las muchachas. Le comiendo peluche. ¡Diamantes! Y juegos interactivos. ¡Taca, taca, 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 taca! Me agrada el taca, taca. Frankie, ¿qué tecnología implementarás? ¡Prinche, taca! Lo tengo. Antena, pinta, pinta. Una cámara de 50 mil megapíxeles. Cocinas José, para que sea la sensación de la party. Ugly Maps, para que no se pierda. Un million zips pulled. ¿Qué? ¿Qué? Luego sabremos qué es lo que dijo. Parches, ¿tú qué propones? Parches, ¿tú qué propones? Perfecto. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Candy, tráeme a Chucho! ¡Sí! 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 Chucho, ¿estás listo para recibir tu nuevo celular más enchulado que nunca? ¡Sí! ¡Estás listo! ¡Y quedas oficialmente enchulado! ¡Nos, nos, nos, nos! ¡Nos, nos! ¡Nos, nos! Y pingüinos te regalan un smartphone, tiempo aire y música para tu celular.